Yo Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el viento En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grita En mi corazón Un planeta Con definición Un planeta Lévame a la estación, espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como crees, yo me iré, muy muy lejos Si así es como lo ves, solamente te pido algo Poco, déjame, déjame, que te toque la piel Déjame, déjame, que yo te pueda ver Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cócate en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve anda alrededor Vos estás tan blanca, solo sé que aceleras La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste lobo Estás mojado, ya no te quiero Eres un cócate, vos sos una estrella Y una estrella rosa que todo se me imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un cócate en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve anda alrededor Rosa está tan blanca, que yo no sé qué hacer Ella no me quiere a su lado Un pasazo, tiene algo que esconder ¿Ves lo que quiere? Un pasazo, alguien que sea su relajo Por eso yo vivo así Mucha experiencia para que me oigues de relajo Mucha experiencia para bailar su rosa Mucha experiencia para que me oigues de relajo Si no es mi orgullo, vanita Siguiendo la luna, no llegas de lejos A lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Por ponerme a pensar Siguiendo la luna, es tu veta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tus miradas me sean posibles Tan solo es la forma Como caminar Como caminar Como caminar Como es mi cariño que todo se está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Como es mi cariño ya no es mal Como es mi cariño ya no es malo Como es mi cariño ya no es malo Y esto parece Pero está para mi Suena como es mi cariño ya no es malo Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen lo que tú me has hecho Que hayas engañado Que hayas engañado A este corazón Siguiendo la luna no llega de nuevo Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Tan lejos como un crimen lo que tú me has hecho Tan lejos como un crimen lo que tú me has hecho Me vi llegar el brazo de un amigo Cuando entraste al barrio Y te caiste al piso Me pillaste el pingüino Me pillaste el ciclo Me tallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailando Brillando con tu ausencia Sin sentir piedad Chocando con la casa Te burraste de todos Te veí Tus amigos y el camarón de voz Y a mí me dolió loco En tu forma de ser A mí me dolió loco En tu forma de ser Prego hijo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediodía Me bebiendo lo lujo A mí me duro loco A mi me dolió lo lujo A mi me dolió loco Aparece Prego hijo y tu soledad Son bollas en el barco de la medioquera Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Al ver tus ojos me den Alguna noche en hotel En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Ya voy de nuevo otra vez ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué no vienes tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán entender Ya no sé bien qué decir Ya no sé más qué hacer Todo el mundo loco Todo el mundo loco Y yo sin poderte ver Pero si insisto Pero si insisto Yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto Yo sé muy bien qué conseguiré No te espero, te espero El nuevo mundo nunca espera el mar ¿Quién necesito tú? Yo vivo atado A un sensible y que me hay Atado a tu luna, tu amor Yo puedo tocar el fuego Puedo hasta quemar el entero Tú no me pidas que te dejé de afuado Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella o tu hogar Enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual ¿Cuánto me das? Haz que mis sueños sean una verdad Dame tu alma hoy a ser ritual Llévate al mundo donde puedas soñar Tú, debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Tú, debo saber si en verdad En algún lado estás Tú, debo saber si en verdad Uh, 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 uh Perdimos por no querer cambiar Eso desata una guerra entre los dos Porque ya no gris a amar Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar ni para dar Me va a soñar en que voy a amar El ruido bajo en silencio Mi cuerpo mal lavado a lo que quieras Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Muriendo por las calles sin parar Yo soy Rubia, soy del Casi y arranqué a jugar desde que tengo gusto de razón Jugué hasta los 22 más o menos Arranqué el curso de referato lo hice a los 19-20 Y jugué y referí dos años Bueno, ya lo dije, soy del Casi Hoy actualmente estoy haciendo primera de top 12 y después juveniles también Y me toca estar también en el panel de la Guard de Super Racky Américas Así que nada, contento y siempre dando desde mi lugar Y aportando a los referidos nuevos Mi papá sí jugaba al Racky, jugó en el Casi en la primera Lo entrenó a Agustín Pichot, jugó en los Pumas Mis hermanos también, una familia de Racky toda la vida Y me acuerdo de que me lo hayan contado Yo no había nacido, yo nací en el 96 Contalo, contalo acá Sí, no me acuerdo mucho Pero me acuerdo cómo fue el partido y anécdotas de él Pero no, claramente no lo viví Yo soy del 96, así que solo por cuentos El partido lindo, divertido Los chicos escuchan Me hacen caso para evitar infracciones Pero está bueno, está lindo, está parejo La situación de juego que más me cuesta a mí en particular Siempre fue el Scrawn Entonces siempre estoy tratando de aprender Y empapándome de la gente que sabe Y la verdad que partido a partido lo voy mejorando La que pasa durante todo el partido Es los puntos de contacto Que es donde uno tiene que hablar y prevenir mucho Pero la verdad que el Scrawn a mí siempre me costó Pero siempre tratando de mejorar Es mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Y arriba el cielo Y abajo el mar Quiero olvidar los momentos que la rama pasa Tú me besabas y me deseas Siempre te amaré, siempre serás mi amor Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, en la rambla del sol Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo No podré encontrar jamás los que se amen Pues mi corazón mucho ha de sufrir Tú me recordarás que me querías Me juraste que de mí siempre serías Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, bajo la rambla del sol Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Estoy desesperado Soy tan vulnerable a su amor Hoy ya no se ha ido Un rojo en mi habitación Mis manos siguen frías He perdido la fascinación Sus rato son escombros Que tienen mi respiración Apaga, enciéndelo No puedo seguir así Oh no Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descansable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiérate aparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor No puedo dejar de pensar Te robar el corazón No tengo nada más Que hacer A veces pienso tantas cosas raras Que me alucino de tipo pues Me vuelvo loco por vos Y me sigues con casi sin querer Y muchas sobredoces de idiotez Que ya no me puedo fortionar Tan simplemente tocaría Tan simplemente tocaría tu amor Con la cabeza de los que hacen mal Y guardaría en un postura canción Y me vuelvo loco por vos Y me vuelvo loco por vos Y me vuelvo loco por vos Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí y hasta de mi Debo contar lo que yo solo sé, un perdón y consuelo también Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de ti Debo contar lo que solo yo sé, un perdón y con Cristo también Cada vez que toco un poco al fondo, cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que el pasajero